Pienso en uno tan distinto, tan distinto a los demás Me subí a la carretera a buscar la libertad No sos vos, no soy yo No es tarde, no es tarde para ser lo que vos quieras hacer El mundo está a tus pies No es tarde, no es tarde para ser lo que vos quieras hacer El mundo está a tus pies El mundo está a tus pies No pienses al revés El mundo está a tus pies No pienses al revés, no, no Seguiré mi camino No el que quieran los demás Las canciones como oficio Mi guitarra y una mar No sos vos, no soy yo No es tarde, no es tarde para ser lo que vos quieras hacer El mundo está a tus pies No es tarde, no es tarde para ser lo que vos quieras hacer El mundo está a tus pies El mundo está a tus pies No pienses al revés El mundo está a tus pies No pienses al revés, no, no No es tarde, no es tarde para ser lo que vos quieras hacer El mundo está a tus pies El mundo está a tus pies No es tarde, no es tarde para ser lo que vos quieras hacer El mundo está a tus pies El mundo está a tus pies No es tarde para ser lo que vos quieras hacer El mundo está a tus pies El mundo está a tus pies